Ok. Bueno, para mí no ha sido ninguna sorpresa. Siempre es más de lo mismo. Y yo esperaba esto porque ya uno está acostumbrado. Aquí el Estado, el gobierno no gobierna para el país, sino para su grupo. Y lo que me da más pena es que en una situación como esta, los que estaban desempeñando esos apartamentos, los aguayos, los contagiados con el COVID, sencillamente digan ya, cerramos esto, no se seguirá utilizando para los enfermos de COVID porque tenemos que dar esto a los compañeritos de la base. Para mí eso es inhumano, indolente, falta de respeto también a un pueblo. Pero no me sorprende nada de eso. No sé por qué me sorprende esa cosa. Eso es lo normal que ocurra aquí. ¿Es lo justo? ¿Es lo moral? ¿Es lo ético? No. No. Y eso es lo que da lástima. Y a veces uno dice, pero ¿qué está pasando? Yo espero que San Francisco de Macorri sepa tomar postura ante esta situación. Esos apartamentos lo empezaron a hacer, seguro, pensando en alguien. Y yo no creo que fuera pensando en compañeros de base, pero han virado todo. Como ya se van, como ya están fuera, como ya tienen que repartirse el botín. Y lo que queda del botín tienen que repartirse el botín. Ojalá que esto tenga una salida. Como hoy por ahí diciendo, yo sí creo que tuvieron que ser más humano y más justo. Y por lo menos si son noventa y tantos apartamentos, pues una gran parte distribuirlo o entregárselo a personas de los que prácticamente están viviendo en lugares que no les corresponde. Ahí tienen toda esa zona de Barrio Azul, La Flore, el mismo 24 de abril, que hay una casa que se están ya yendo a pique porque el río la ha llevado parte. Y ver cómo se hacía esto con más justicia y más respeto al pueblo. Pero ¿cuándo nuestros dirigentes políticos, los gobernantes, han respetado al pueblo? Yo no lo he visto todavía. Ojalá algún día empiece y tendrá que empezar. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del padre Moncho, quien calificaba como lamentable la entrega a dirigentes del PLD de los apartamentos de Aguayo. Destacar que este proyecto habitacional ya llevaba concluido más de un año. Sin embargo, la entrega de esta se mantenía paralizada y ya en el día de ayer fue realizada en un acto celebrado, encabezado por el director del INVI, Mayovanés Escoto, y el gobernador provincial, Luis Francisco Núñez Pantaleón. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.